Universidad Pedagógica, UNIPE, Comunidad de Aprendizaje, www.unipe.edu.ar La Biblioteca UNIPE se erige como un espacio en continuo diálogo con las actividades docentes y de investigación de la comunidad académica. Se constituye a su vez como herramienta de fomento de iniciativas relacionadas con la lectura y la escritura. La Biblioteca UNIPE cuenta actualmente con un acervo de más de 5.000 ejemplares dedicados a abordar las grandes áreas disciplinares del quehacer docente. Su catálogo completo se encuentra alojado en el micrositio de la biblioteca. Allí puede consultarse el material disponible. La biblioteca ofrece servicios de préstamo, consulta en sala y referencia bibliográfica virtual. La sede de la Biblioteca de la UNIPE está ubicada en Camino Centenario 2565, segundo piso, en GONET, La Plata, provincia de Buenos Aires.